El nuevo gobierno debe resolver dos mandatos marcados por desaciertos. El flamante gobernador Carlos Zadir conoce mejor que nadie la situación en la que se encuentran los trabajadores de Jujuy. Estuvo al frente del Ministerio de Hacienda y tuvo que lidiar con incongruencias de parte del anterior mandatario Gerardo Morales, que pasó del diálogo a la imposición en las paritarias y tras otorgar aumentos miserables, hacía estas declaraciones. Si tengo equilibrio fiscal, me sobra plata. El superávit solo lo conoció Morales y su entorno. Para el resto, migajas. Propuestas que no se han llevado dentro de un marco de diálogo, sino propuestas que han sido impuestas. Y lo que nosotros queremos es que el gobierno nos escuche, que podamos dialogar y que los docentes podamos tener un salario digno, como corresponde. Entonces yo le quiero recordar al gobernador, a la ministra y a todos los funcionarios provinciales, que el día que asumieron sus cargos, dijeron que si no cumplían con su deber, que Dios y la patria se los reclamen. Bueno, acá tienen patria que les está reclamando que se hagan cargo de la educación y de mantener los salarios dignos de los docentes. Para que sepa la provincia toda por qué llegamos a estas decisiones. Acá están y estamos todos nosotros altos de las burlas. Ahora, a poco más de un día de asumir, salir la nueva gestión, un balance realizado por la Intergremial de Jujuy da cuenta del retroceso en políticas económicas y sociales durante los dos mandatos del ex gobernador de la provincia. Uno de los puntos destacables del informe apunta a una pérdida del 120% en el poder adquisitivo durante los últimos siete años para los trabajadores públicos. Vamos a realizar al recién asumido gobernador Zadil, requiriéndole una inmediata convocatoria a una audiencia colectiva y que se atienda, escuche y resuelva eventualmente los reclamos de los trabajadores, cambiando la dinámica de las paritarias. Hay una baja en la calidad institucional, sobre todo en las vinculaciones de la patronal con sus empleados. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos que durante el periodo de gobierno de Gerardo Morales se eliminó en realidad la paritaria y se la suplantó por una imposición salarial. Se destruyó el salario real, estimamos en un 120%. Hemos solicitado que haya convenios colectivos de trabajo, pero lamentablemente esta solicitud no fue tenida en cuenta. Hemos solicitado además que los salarios no estén por debajo de la canasta básica, ¿no? Y sin embargo tampoco esto hemos podido obtener una respuesta favorable de parte del gobierno. ...de llamar al diálogo, puesto que se ha aprobado, por ejemplo, el coseguro, sin haber consultado ni dialogado con los sindicatos. Que sepan los empleados públicos estatales de Jujuy que si van a tener que poner de su bolsillo cierto monto de dinero hay que hacer responsable a quien presentó el proyecto y a quienes lo aprobaron. Porque los sindicatos de la Intergremial nunca fuimos consultados y no estamos de acuerdo de que la solución a un problema sea sacarle más plata a los trabajadores. Esta es la pesada herencia de Morales. En plena crisis y con un gobierno nacional que entiende que el ajuste debe llevarse a cabo, la nueva gestión de Jujuy deberá hacer frente a un fuerte reclamo salarial que es consecuencia de la soberbia que se impuso durante dos mandatos.